Música Música Dice que es bien buena Ay muchachos Como son Como son estos muchachones Pero que digan que soy El que me trae Para aquí México Lindo y querido Si vuelve Lindo Música De ti Música 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 Que chula la visita Música 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 La venta de mi herida sierra, al aire de los manichales, y que me cubre esta tierra. Es una hombre, chavales, el voz de la vida de la mañana. Al despertar la mañana, quiere cantar su alegría. Y en esto me van a ayudar ustedes. México lindo y querido, que a veces deberíamos decir que herido está nuestro México. Tanto amor que necesite incluso de nosotros mismos. Así es que la vamos a cantar a todo pulmón. Venga muchachos, dice. México lindo y querido, México lindo y querido. Y que digan que estoy dormida, y que me traigan aquí. Y que digan que estoy dormida, y que me traigan aquí. México lindo y querido. México lindo y querido. Si vuelve a ver. Venga. Venga,� biraz. Venga. 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 Que me traigan. Venga.